Hola, soy Bernardo Cerdeira y este vídeo es para anunciar que a partir de ahora vamos a presentar la serie Trotsky, vida, obra y lucha en español. Todas las semanas saldrá un nuevo vídeo. ¿Pero por qué hablar de Trotsky justo ahora? En primer lugar, porque Trotsky está en evidencia. Este mes de agosto se cumplieron 80 años de su asesinato y hubo varios homenajes en su memoria. Trotsky, después de Lenin, fue uno de los principales dirigentes de la Revolución Rusa, que fue sin ninguna duda el acontecimiento más importante de la historia moderna. El problema es que se habla de Trotsky, pero pocos saben cuál fue la verdadera dimensión de su papel en la Revolución y también cuál fue su rol como fundador y principal comandante del Ejército Rojo en la Guerra Civil. Tampoco se sabe mucho sobre la persecución que él sufrió sobre su expulsión de la Unión Soviética y por qué Stalin envió agentes de la Policía Política Soviética para asesinarlo en México, donde él estaba ensillado. Durante toda su vida, Trotsky fue muchas veces objeto de groseras calumnias y falsificaciones tanto por parte del estalinismo como por la derecha, como es el caso, por ejemplo, de la reciente serie rusa transmitida por Netflix. También son pocos los que conocen realmente su enorme obra política y teórica y qué ideas él defendió. Por eso, en esta serie nosotros queremos dar a conocer el verdadero Trotsky abordando diversos aspectos de su vida, obra y lucha. Y al hablar de Trotsky, vamos a abordar diversos temas ligados a su pensamiento y su acción política. Por ejemplo, el socialismo, la revolución, el marxismo, la teoría de la revolución permanente elaborada por él y su lucha contra la burocracia stalinista, por supuesto. Mucha gente puede preguntarse qué tiene que ver un líder de una revolución que ocurrió hace más de 100 años y que fue asesinado hace ocho décadas con la realidad de los problemas actuales de la clase trabajadora y de la humanidad. Pero las ideas de Trotsky son muy actuales y responden a las preocupaciones de miles de militantes revolucionarios y activistas como por ejemplo la lucha contra la amenaza del fascismo, la crisis del capitalismo y la barbarie, la burocracia totalitaria y la democracia obrera, el comunismo, etc. Abordaremos a todos esos problemas. Pero no solo eso. Trotsky decía que no solo de política vive el hombre. Por eso también vamos a hablar de sus ideas sobre literatura, arte, moral, modo de vida y muchas otras cosas. Habrá un nuevo vídeo a cada semana y vamos a indicar también libros de Trotsky o libros que hablen sobre él. No se olviden de darle me gusta a este vídeo y suscribirse al canal del PSTU. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!